¡Chiquitines! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este tu canal Poncho Juega Vamos a continuar con más de Layers of Fear Donde nos quedamos Y pues bueno, vamos a A obtener más sustillos, más sustillos A mí me está gustando mucho este juego, me gusta mucho Hay algunos de ustedes a los que no les está gustando Pero debo decirles muchachos que Que es de darle, es de darle su tiempo Porque aparte tiene unos toques Para empezar la música está buenísima Esa onda de la primera persona Y que no te aparezca nada Y estarte guiando por los sonidos Se me hace algo muy original, muy bueno Entonces Y aparte que si traes los audífonos puestos Te cagas Te cagas de miedo Pero bueno, vamos a continuar con otro Otro episodio, otro capítulo Ahí está Nos quedamos aquí, vinimos a Algo vinimos a hacer aquí Que se derritió el taburete Ya vimos la pinturilla La pinturilla Que cada vez se está poniendo más Más fea Como más gore Aquí ya vimos esta cosa Es el alcohol El alcohol Entonces también era pedote Bueno, también soy pedote Aquí, ¿no? Aquí creo que ya Creo que ya Me cagamos estos cajones ¿No? Creo que sí Creo que sí Creo que sí ¡Ah! Y todo para qué Y todo para qué A ver Ah, esta es la sangre que recumbra ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Ah, por eso Pero quiero leer allá Ah, necesitaba un tarro Y un tubo de plástico Ya había succionado gasolina anteriormente Sabía cómo se hacía Pegué el tubo a una vena Y succioné hasta que se me llenó La boca de sangre Después puse el tubo en el tarro Y no paró de salir El sabor a hierro Me persiguió durante toda la noche ¿Por qué no pensé en una jeringuilla? Por puños Por eso Todo está cerrado Entonces cada vez que hagamos algo importante Nos va a traer aquí A uno de estos cajones Me imagino que son cuatro capítulos más O cuatro ¡Sí! ¡Ah! Esa culo, me Esa culo, poncho Esta cosa ya la leímos Sí Odio Incluso ahora perdido solo Te lo mereces Una lápida para ti ¡Acábalo! 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 No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando Y sudando durante toda la noche Y ahora estás ahí De nuevo encerrado En tu taller como siempre Todo este sin sentido De artista torturado Tiene que parar Vámonos A ver qué es aquí La forma emerge Y ya se está viendo Ya se le está viendo forma ¡Sí! Te ponen los nervios De punta la musiquita ¿No? Y aparte que Que te sabes Solo en esta casa Entonces eso es lo más feo Que sabes que estás solo Que no hay nadie Hiciste algo malo Porque algo hicimos Algo hizo malo este pelado Y no sabemos qué es Pero ahora hay que ver Hacia dónde le Ah, caray Hacia dónde le damos ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué se meten Con mis vacetas? ¿Yo qué les hice? Pero vamos comenzando Hijos del maíz No, no quiero ir por ahí Que ya me dio miedo El piano Ah, caray Hojitas, hojitas ¿Una rata? ¿Y qué dice? Semillas de roedor Veo la sucia tierra moverse Vil tierra Nada más crece La madre Pues, pues ¿Qué hay ahí o qué? No quiero saber No quiero saber Bueno, vamos por el ¿Es que dónde voy? ¿Al piano? ¿O para acá? Bueno, capaz está cerrado Veo aquí Suponiendo Sí, está cerrado Ponchito Está cerrado Ponchuelo Uy Ok, no Pues no hay más lugar Hacia dónde ir Que para acá Dónde está el pianito ¿Por qué se ve borroso Allá enfrente? ¿Y este? ¿Dartagnan? No sé qué Ah, caray También el piano está Encadenado Pues qué Pues qué pasó aquí, hombre ¿Qué sucedió? Ah, la madre Mamá Pinche sustos feos A ver Don pianito No te muevas ya A ver Sobre un chico Pero creo que funciona Podrías hacer un storyboard Para mí Si estás interesado Te enviaré Te enviaré los detalles Enseguida Francamente Creo que deberías Aceptar el trabajo Se paga bien Y te despejará un poco Bueno Ya sabes Todo lo demás Por favor Dímelo lo antes posible Tomas 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 No, no puedo pasar No puedo pasar No puedo pasar Pues vámonos a la chi Puros asesinatos En las pinturas De este señor Buenas noches Con permiso Algo va a pasar En esta ventana Estoy seguro Que algo va a pasar En esta ventana Ahí se ve la casa Del vecino 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Para qué se asustan? ¿Para qué se asustan? Ah, chinga ¿Otra puerta? Ah Yo pensé que si Era un cuarto Ropa Más ropa Y O sea, ropa de hombre Ah, mira Oh Es como un Ah, caray Como un hombre Hecho de ratas ¿No? La forma de un hombre Llena de ratas Chale Imitaciones obsesivas Toc, toc, toc No las dejaré entrar Solo queda ropa Un cuarto solo Nunca es bueno Nunca es bueno Un cuarto solo En un videojuego Ah, ya está cerrado Ah ¿Qué dice? Bloqueo mental de creador No, voy a voltear Y va a haber algo Voy a voltear Y va a haber algo Oh Ah ¿Y ahora? Ya no hay puertas Ah La madre Shhh No hagan ruido No hagan ruido Pues qué pasó aquí ¿A quién mataron? ¿Qué? Espera este cámara Hay que ver ¿Qué es eso? Es un cuarto Con una foto ahí De Del vocalista De Red Hot Chili Peppers Mira Ahí se ve Claramente Cuando cantaba La de Give it away Give it away Give it away Now Ahí está Y Y ahí no sé Quién sea ella No la conozco Ah ¿Qué pedo con este juego? Güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Pues no sé Está muy oscuro Pero no me gusta Nada me gusta A ver ¿Qué hay aquí? Nariz Está cerrado Está cerrado Pero es un baúl Un baúl Un baúl de los recuerdos 9 de junio Que es Wednesday O sea Miércoles Es 9 de junio No se te olvide Ok No se me olvida Junio No se me olvida No se me olvida 9 de junio Terco No 9 de junio Güíbelo güey Güíbelo Ay niña Güey no se parece Como quiera No No ¿Qué te pasa? No 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 Vamos a apagar Vamos a apagar la lamparilla Prende la lampara Poncho Chihuahua Espérate ¿Aquí qué? No hay nada ¿Aquí afuera? ¡Vecinos! ¡Vecinos! Puta Pendejo Mamis Mamis Como quiera aunque prenda lámparas y aunque haya luz No sé si a ustedes les pase pero Estoy muy nervioso muchachos Es como una persona con unos cuchillos Eso no sé que sea Es como una persona llorando Ah mira que es otra parte de la casa Ah mira es como un balcón Como un balcón para que te digan Canto al pie de tu ventana Para que sepas que te quiero Tu a mi no me quieres nada Pero yo Otra vez aquí Que pedo Pero yo por ti me muero Yo no sé como no les puede estar gustando este juego Algunos de ustedes muchachos Ah está bebiendo A la madre Que pegaba Que pegaba No sé Qué se puede Segunda Te peux A ver, espérate No sé si siempre, aunque sea el mismo mueble Siempre le aparecen cosas distintas Disculpen ustedes, pero mira Ah, bueno, aquí no hice nada, pero No se me vaya a pasar algo Y luego digan ¡Piche poche pendejo! ¡Ya no investigas! ¡Chale! ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Izquierda, derecha, siempre izquierda, muchachos Siempre izquierda ¿Dónde es eso? Ah, pues es como la biblioteca ¡Mira una llave! Está cerrado Está cerrado, coño Respira, respira, respira Sea valiente, sea valiente, poncho Sea valiente, menos culos que ayer Venga, ¿tú sabes qué pasa? Que esto de ser el cojo feliz En un videojuego No está chido porque Porque luego ¿cómo voy a huir? Que alguien me explique Si soy cojo Un saludo a mi compadre el cojo feliz Que lo quiero Y si llegas a ver esto Y estoy Y estoy muerto Oh, lamparita Lamparada Oh, lámpara ¿Qué es eso? ¡Qué chancho! ¡Ábrele! Es como una Dibujo mal Ah, qué la chica Dibujo mal hecho Aunque no me oiga ver Al don pintor Porque ahorita Ahorita me corre De su casa Tengo una foto ¿Quiénes son? Es Mari Curie Y su esposo Pues para allá ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Oh Oye, no sabía ¿Qué podía hacer eso? Nomás estoy empujando El control Ok, pero espérate Ok, no Pues si tengo que agarrar La llavecita La llavecita La llavecita Por arriba ¿Ve salida? A ver ¿Cómo le hago Para correr rápido? Bueno Para caminar Más rápido Ya me acordé Si ya sabes Si ya sabes Ah, caray No te vas a cerrar Es la mamá Con un niño ¿No? ¿Y qué? ¿No puedo hacer nada más? ¿No? No, pues no Pues no Pues no, joder Hostia, tío Pobre ¿Qué te ves? Esa es como O sea Esto era lo único Para lo que ocupaba La chinchilla A ver Pero no puedo No, pues no Nada Uff 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 Y recontra Uff Venga, venga Muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Auxilio! Está cerrado Ya Estoy loco Soy un pinche loco Estimado señor, si tengo que serles sincero, no puedo decir que no esperaba su carta Diversos compañeros me han informado de que previamente había solicitado un consejo sobre este asunto Es perfectamente entendible para un paciente pedir una segunda opinión Pero pienso que 16 opiniones consecutivas son más que suficientes Aún así, por respeto a su mujer y a usted, he examinado el caso exhaustivamente Y tengo que coincidir con mis compañeros Los espasmos involuntarios del músculo son normales en pacientes que han sufrido quemaduras graves como su mujer Con lo que usted se refiere como mueca monstruosa o un enervante gañido Teniendo en cuenta que muchos encontrarían esas expresiones dolorosas Podrían ser sin dudar un síntoma de daños en los nervios El otro síntoma que mencionó no parece de carácter fisiológico, sino más bien psicológico Estos sucesos traumáticos pueden provocar estrés agudo y no hay nada de lo que avergonzarse Como nos pide que arreglemos a su mujer, debería entender que Lo hecho, hecho está y no podemos deshacerlo con un simple procedimiento Es un largo y riguroso proceso que necesitará de todo su esfuerzo y apoyo Por favor, no duden en contactar conmigo o con mis compañeros Si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo Un coreal saludo, Robert Richards, médico Otro puto matasanos Entonces mi vieja se quemó, güey ¿Qué fue? ¿Qué fue? No vi, no vi, no vi Por andar de puños, no vi Es eso, es eso, es eso ¿Qué fue? ¿Cuántos vueltos va a dar o qué? ¿Qué ruido tan desesperante? Madre madre ¿Qué hago? ¿No puedo contestar? No manches, otra vez, ya ves Otra vez A ver Voy a dar una última vuelta Porque estoy creyendo, estoy pensando que es Darle al revés, entonces Sí Tengo que darle hacia el otro lado, ¿ok? Creo yo Sí 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 ¿Cuál es el otro lado? ¿Qué? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál hospital? Estoy en mi camino. ¡Changos! Ok. ¿Se acuerdan que hace, en otro capítulo, leímos que un lugar se incendió? Y creo que mi esposa era músico. Entonces, pues creo que mi esposa es la que se quemó y por lo visto estoy vuelto loco. Me afectó. Entre otras cosas, ¿no? Ok. Ay, güey. No, no hay nada. Puerta, puerta. Memorias que no descansan. Creo que es lo que dice. Recuerdos inquietos. Malditas traducciones. Ay, güey. Fuck, what the fuck. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, güey? Hasta el cuarto está de cabeza. Ah, cabrón. No, la cagué. Sí, la regué. La regué. Oh, no. Oh, no sé. No sé, no sé. No sé nada. No sé nada. No sé nada. Eso sí, de que soy un alcohólico empernido lo soy, ¿eh? Por una rata vampira. Una rata murciélaga. ¡Murciégala! Aleteo sus repilantes. Calla. Aleteando constantemente, comiendo otras ratas. ¡Mamá! Ah, este es un foco. Pero no quiero prender el foco. No, 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 no. ¡Prende el foco, prende el foco, prende el foco! ¡No jala! ¡No, no, no! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Rito? A ver, a ver si jala. ¡No jala! Ok, ok. Respiren, 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 muchachos. Buenas noches, don Venao. Que no me digan en la esquina. El Vena, el Vena. Que eso a mí me mortifica. ¿Otro elevador? ¡Ay, bolasas de error! ¡No! A ver, ¿a dónde vamos? No sé, es tu móvil, carnal. ¡Ay, Dios! En cualquier caso, como tu abogado, te aconsejo abstenerte de cualquier acción imprudente. En otras palabras, no hagas nada estúpido. No, aún tenemos la posibilidad de ganar esto, lo creas o no, he tenido clientes que han estado en peores marrones que tú. No en peores las cosas, túmbate un rato y déjame apelar al orden judicial. Este funcionario definitivamente va a por ti, ¿podemos usar eso a nuestro favor? ¿Describirte como víctima del sistema? ¿Un marido de luto? ¿Un lapso de razonamiento? ¿Un burócrata demasiado entusiasta? Confía en mí, esta es nuestra mejor opción. Considerando por lo que has pasado últimamente, diría que tenemos un 50% de probabilidades de salir de esta, pero no si sigues intentando convencer a todos de que te has vuelto majara, que es majara. No más arrebatos ni divagaciones, mejor aún, no aparezcas en público, aún puedes conseguir a tu i. Orale güey, espérate. No, ¿a qué es esto? ¡Ah! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¿Ello no voltea las cámaras? ¿Qué es eso? Ok, no, solo es por ahí. ¡Shh! ¡Tome! ¡Ah! ¡Ratas asesinas! Espérame, ¿aquí esto no es nada? Ah, es una caja. ¡Hagan ruido, no hagan ruido! ¡Hagan ruido, no hagan ruido! Ciérrale, carnal. ¡Ciérrale! Es como una pila, una pileta, no sé qué. Pero parece como eso de agua bendita. No, 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 no apagues la luz. ¿Por qué? ¡Ah! Otra ratita. Flotadores silenciosos, atascan las tuberías. Pelusa en el agua, no más baños para mí. Ok, alguien no se está bañando. No tengo reflejo, para variar. Soy vampiro. Acá le bajo el baño. No. Ok. Una pililla. Ah, no, este juego no es. Oye, ¿sabes qué? No, bueno, ya no quiero decir, pero a ver si no aparece. No ha aparecido la mecedora, eh. La mecedora pintorrajeada. No. Fuck. Put... ¿Qué le pasó a la casa, güey? No entiendo Prendele, prendele Se prendió el foco de acá Está cerrado Está cerrado Está cerrado Ok, no, espérame Changos No, pues vamos ¿Y aquí qué onda? Ah, déjame Una manopla Una mano, una mano Ah, caray Son como Son como Bichos adentro de la mano Parásitos alimentándose de mí Volviéndome loco Demasiado rápidos Para eliminarlos Otra vez aquí Ah, cabrón Alá, mar ¿Qué pedo? Muchas beli Ah, caray ¿Qué fue eso? Ah, chica ¿Y la música? A ver Ya Ya O sea No vamos a hacer A la primera vuelta ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No veo nada ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De hecho Estamos en el sótano Ok Bueno, también depende De qué tamaño es el sótano Está acabado Algo se escucha Muy fuerte ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Las ratas Las ratas Las ratas colgadas Ay, güey Pavor colgante Paciente Sediento ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me dejan pasar por aquí sin no haber nada? Lo voy a dejar abierto a ver qué pasa ¿Ah chinga? ¿A lo cual estaba el piano? ¿A lo cual estaba el piano? Pues si el reloj no tiene ni campana, no tiene ni mecanismo, qué pedo Mira aquí está la tapa Oiga que tocó algo, ¿habrá algo nuevo o no? No ¿Qué pasa? Hola, madre ¿Y qué hago, güey? Ah, no, pues no era por aquí Yo pensé que tenía que huir Ah, sí necesitas estar muy marihuana Para ver Ah, cabrón ¿Y ahora qué pedo? No veo nada, no, yo no veo nada Me dicen que ustedes menos Pero nada y nada Alcanzo a ver nomás como Y ahora le Qué hecho I needed to remove the flesh from the bone At first I was lost as to how But then I sawed it off with a handsaw Boiled it Then put the bone in a mortar I had to get one, obviously This was not something I'd done before Finally, I mixed the dust with some white paint It made for a lovely undercoat Este bato está bien, pinche marihuana Ah, madre, no veo A ver si es para acá O no A la madre Pues qué está pasando aquí ¿Quién se está metiendo aquí a mi despacho? A ver, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué me dejan ver esas? Vamos a... A ver Me faltan muchas fotos Mi esposa tocaba el piano ¿Qué es cierto? ¿Va chinga? 6 de abril He encontrado esta mañana Su pequeña colección de botellas vacías He reaccionado mal Sé que también es difícil para él Pero por Dios Debería ser más listo Con una niña pequeña en casa Es muy irresponsable por su parte Ah, espérate Quería ver qué más Qué más habíamos Obtenido ¿Qué más habíamos obtenido? ¿Qué chinga? Ya no apareció nada Ay, me faltan un chingo de cosas O no agarro nada O este álbum es muy grande Mira, tan bonito que estaba aquí Todo el pedo Mira, ¿quién se mete con mis macetas? ¿Por qué se meten con mis macetas? Estas son todas las que ya encontramos La rata voladora Puras ratas Puras ratas Van a decir que Qué pinche poncho tan terco Pero Algún día quiero encontrar Algo importante En estos cajones, muchachos No quiero que luego Se me pase Y luego diga Ay, ahí estaba No, pero no hay nada ¿Qué pasa si fallas? Ok Ya, ya, ya Vamos a ponerla A ver, ¿qué dice? Yo odio Incluso ahora Pero Siempre estarás Siempre lo estarás Un grotesco malentendido Acábalo Venga, muchachos ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Este pedo cada vez se ve más feo No me puedo mover, eh Para que sepan Para que sepan No me puedo mover No me puedo mover Como que está cargando Atrás de mi imagen Atrás de mí Ahí, ahí, ahí Donde me estás viendo Ahí ya Ya dejó de cargarse Pues yo no Así que digas tú Qué bárbaro Qué bonita pintura Pero bueno Chiquitines Hasta aquí vamos a llegar Este capítulo De Layers of Fear Está ¿Sabes qué? Está muy bueno, eh Está muy bueno Denle la oportunidad A los que no les gusta Porque muchos de ustedes Me lo recomendaron La gran mayoría Me lo recomendó Me dijo que era un juego Muy chingón Y créeme que no me está Desilusionando No me está No me está quedando mal A mí me está gustando mucho Es que es la ambientación Es la ambientación La música Obviamente Dentro de la ambientación El lugar El tipo de casa El tipo de muebles Todo esto Las velas Son muchas cosas El estilo victoriano Que le llaman Y si te saca muchos sustos Obviamente Trata de cuando estés Viendo estos gameplays De Layers of Fear Ponte audífonos Ponte audífonos Para que disfrutes Junto conmigo Porque si es una experiencia Muy bonita Estarlo escuchando Bueno, muy bonita Chida, ¿no? Porque te estás Sacándote sustos A cada rato Pero bueno Muchachos Muchas gracias Por seguir el canal Síganme Síganme Apoyando Como lo han hecho Hasta hoy Les agradezco muchísimo De verdad De corazón Y pues bueno Hasta la próxima Cuídense mucho Chau, chau